De llegar a la romper, que se muera ahorita mismo la mamá de mi mujer Oscar Santarriaga, trabajando con Diego Pai, gracias a uno de los primeros comediantes, Garicato, Sandero de su lado, Chibolín. Bueno, yo no soy cómico, ellos sí. Con esperanza, de tu amor y tu confianza. ¡Toma! Qué triste es mi vida. ¡Eso es! Solo me guía. Se me se la mata prendida de aquí para allá, de allá para acá. Se me se la mata prendida de aquí para allá, de allá para acá. ¡Agua! ¡Agua de los montes! ¡Eso es! ¡Cuánto correrá! ¡Este domingo en panorama! Se me se la mata prendida de aquí para allá, de allá para acá. ¡Eso es! Que triste es mi vida. ¡Antonia! Yo lo regalé. ¡Eso es! Se me se la mata prendida de aquí para allá, de allá para acá. ¡Eso es! Se me se la mata prendida de aquí para allá, de allá para acá. Un dicho, Marteño. Por favor. Un dicho. Ayer pasé por tu casa y te estabas bañando. Lo que te iba a pedir, tú le estabas jabonando. ¡Pero! ¡Otro! 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 El día que te cases, ojalá que sea con un guerrero para que le saques chispas a ese culo traicionero. ¡Qué horrible! ¡Qué vergüenza! ¡Un pajarino! ¡Un niño malo! Soy sincero al de tu lugar. ¡Qué? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No se supone que te he llorado! ¡Sí! ¡Tú nunca fuiste mi vida! Y me fingiste a querer Amor perverso De respeto chibolín Por tu maldita que aún Que te quiero bien, sabes, y me ignoras Sí, la cantando de la pedro moral Gracias, gordísima gente de todo el Perú Hay un muchacho que en la puerta todos los días me anda conectando Un gordito, me jale la camisa, me dice Yo tengo mucho talento A ver, hijito, que sabes hacer, ya me tenías alto Bueno, mi nombre es Chibolín Me dicen Andrés, o está mi chapa Bueno, vengo del Palaza, tenía trabajo en El Diablo, en La Gata Caliente En La Gata Caliente En El Perro Frío Bueno, gracias, este Voy a hacer un numerito el cual Soy la atracción de todos los Café Teatro Bueno, señoras y señores, con ustedes Chibolín Adelante con su tema Vamos a la canción No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, 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 ye Y va bailando en el que te quiero de verdad No te caigas en el mundo de la voz No te caigas en el mundo de la gente Es envidia pura, envidia pura masters de salida Gracias, ¿き notas de salida? No te falta Es comooffe